aspectos clave a tomar en cuenta para seleccionar una tipografía mucho se habla de tipografía pero pocas veces encontramos información de cómo seleccionar adecuadamente una tipografía y qué aspectos debemos tener en cuenta cuando hagamos la selección para que cumpla su función en determinados proyectos aunque hay muchos parámetros a tomar en cuenta cuando seleccionamos una tipografía lo primordial es que también la definamos a partir de aspectos globales del proyecto y no sólo en base a la experimentación dentro de un programa y basados en el aspecto visual sino realmente pensar en su función aplicación y objetivo y esto nos permitirá que desde el punto de conceptualización del proyecto tengamos definido cuál es la clasificación de la tipografía que nos permitirá comunicar mejor y evitará procesos largos de bocetería y experimentación tratando de seleccionar una tipografía que no cumple ni con la función ni con el objetivo de comunicación de nuestro proyecto lo primero que debemos determinar es el tipo de proyecto que estaremos elaborando este es el punto de partida y es muy importante porque el tipo de proyecto nos permite saber a qué área del diseño pertenece y clasificar la pieza que estamos diseñando para entender la función que tendría la tipografía con la información y la composición visual que estemos generando partiendo de que conocemos nuestro tipo de proyecto les comparto cinco principales aspectos a tomar en cuenta dependiendo el área que hayamos definido número 1 si es un proyecto web la tipografía debe tener la posibilidad de incrustarse por medio de código eso haría que en la implementación se pueda colocar los mismos tamaños estilos y se replique exactamente el uso lo que se traduce en una propuesta final con mayor fidelidad a la propuesta de diseño si son de este tipo de proyectos se conocen como fuentes web y han sido creadas y diseñadas para poder instalarse en el equipo subirse a un servidor o enlazarlas por medio de código durante la programación es decir no todas las fuentes pueden ser colocadas de manera fácil y si es una fuente web será más fácil integrarla número 2 si es un proyecto editorial debemos considerar que puede tratarse de información breve o extensa la que debemos publicar en este caso será importante que la tipografía seleccionada tenga todos los símbolos y glifos del idioma en que se publicará si no podemos enfrentarnos a problemas graves como por ejemplo tipografías que no tienen la letra eñe para la información en español y esto hace que debamos considerar colocarla manualmente en información breve podría ser viable pero en documentos de información extensa tener que colocar manualmente 2000 letras eñe sería una tarea nada fácil y nada práctica número 3 si es un proyecto de comunicación visual el concepto es de vital importancia para tener claro cómo se comunicará esa idea sabemos que las tipografías también son un elemento de diseño que comunican visualmente y más allá de la palabra escrita y leer las letras también nos transmiten información visual que las enmarcan en una época las asocian a un sentimiento son parte de un estilo o tendencia e incluso podemos identificarlas para representar sólo áreas o rubros específicos número 4 si se trata de un proyecto de marca será vital que hagamos una investigación previa además del tipo de proyecto debemos asegurarnos que no estamos seleccionando una tipografía que ya sea representativa de una marca existente cuando son reconocibles como parte de una marca es más difícil que se asocia a nuestra nueva marca como es el caso de la letra g de google que al utilizarla en otro proyecto daría siempre la referencia a la marca de esta empresa si este es el caso y necesitamos utilizar esa tipografía debemos realizar procesos de intervención tipográfica para darle identidad y diferenciación con esa y otras marcas y número 5 si se trata de un proyecto colaborativo debemos saber que suelen ser más frecuentes de lo que creemos dentro de empresas o también en casos en los los cuales la información de la pieza que diseñamos debe ser actualizada constantemente por alguien más que no tendrá acceso a programas específicos o que no podrá estar instalando la tipografía en cada equipo donde necesite realizar cambios rápidos aquí es mejor considerar utilizar tipografías que sean parte de las las medidas predeterminadas en el sistema operativo sobre todo para el tipo de información que deberá estar en constante cambio la recomendación es siempre mantener la misma clasificación ya que hemos definido por el concepto y utilizar esa clasificación consideramos que se aproxima más al estilo visual este tipo de técnicas de reemplazar las tipografías se les conoce también como tipografías sustitutas las tipografías que podrían ser utilizadas en el caso que no tengamos la tipografía de la marca o la que hemos definido para ese proyecto no quiere decir que con las tipografías predeterminadas elaboraremos nuestros proyectos de diseño sino que debemos de tener en cuenta que si necesitáramos editar un bloque o un párrafo completo una tipografía sustituta podría ser una buena opción para darle facilidad a las personas que estén colaborando en este proyecto por ejemplo la tipografía helvética que no viene preinstalada en todos los sistemas operativos se podría reemplazar por la tipografía área que aunque tiene un diseño diferente en cada carácter su estructura es muy similar en cuerpos de texto extensos y tamaños pequeños esto nos ayudaría para que fácilmente podamos tener como tipografía principal a helvética y como una tipografía sustituta o secundaria a la fuente área y en el caso que haya que sustituirla o que haya que cambiarla podríamos tener esa pequeña variación que a veces no es muy notoria cuando ya está en cuerpo de texto estos son algunos aspectos importantes que pueden servirnos como punto de partida para seleccionar una tipografía adecuada para nuestro proyecto espero que los puedan poner en práctica y que puedan comprobarlo recuerden que para dudas consultas o si quieren compartir su experiencia en estos aspectos los leeré en los comentarios nos vemos y muy bien y y